Muy buenas tardes, su amigo Eduardo Trevino Let's Connect, con Eduardo Trevino Multimedia Expert, con nuestras líneas y lógicamente con nuestros eventos. Su amigo Eduardo Trevino presenta el día de hoy, el kit para estudiantes, pero antes de eso, vamos a recordarles la clase que vamos a tener con el espectacular Boris Obrisky. Ya se acerca el día noviembre 6 en el espectacular Casino Commerce, con la clase World Baleaster Knicks y la clase, lógicamente, de la colección 2023-2024. Así que los estudiantes que vayan, con un valor de 50 dólares, van a recibir gratis este kit, lo que van a ocupar en la clase. Van a ocupar el Brooklyn Vol. 20, van a ocupar 3 colores y van a ocupar el Bridge. Además, van a recibir su Launch y su Certificado. Así que, llámeme hoy para comprar tu boleto lo antes posible. Puedes llamar a Beauty Sales al 1-866-723-2889 O comunícate conmigo al WhatsApp Business al 626-437-2564 Repito el valor de 50 dólares, lo que vamos a ocupar en la clase. Te llevas el peróxido B-Night de 20 volúmenes. Te llevas 3 colores que vamos a ocupar en la clase. Y te llevas el Bridge. Y al mismo tiempo, te llevas tu certificado y el Launch. Así que, amigos, estudiantes, no se pierdan la clase fantástica, más la educación que vas a recibir desde las 10 de la mañana a las 5 y media con el espectacular número 1, Boris Oblisky. Gracias. Compra tu boleto lo antes posible. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.